¡Sabe vivir si queréis rota aquí! Bueno, aquí todos se ven a dar puñetazos, ¿no? No tengo tiempo para reacciones. La técnica es para los debiluchos. ¿No me gana? ¿Qué piensas de la axa? Oye, que mi madre no supiera esto. ¿Y lo pillas? Todos son risas hasta que alguien se quema sin dientes. Me llamaban Seth, el chaval bestia basterdo. ¡Ja! ¡Ahora soy el hombre bestia basterdo! Menos mal que no me tengo que enfrentar a mí. Me acuerdo de mi primera pelea. Volví a casa llorando. Y mi madre me escó las lágrimas con las cabras. ¿Eh? ¿A quién se dejaron los dientes en mis nudillos? Para hacerte con el mando, hay que derrotar al jefe. Dime la que tú no lo vas a hacer. Tienes a callar. Pero no te daré nada en cárceles. No se quiera fumar y nos veremos mañana. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos!